Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, voy a enseñar hoy unas compras de aquí de mi pueblo, de ropa. Y casi todo es de veromoda. Así que bueno, voy enseñando y diciendo más o menos los precios. Bueno, me cogí este pantalón. Este tipo de pantalón es un básico también de verano. Bueno, este verano como sabéis que se lleva tanto el negro, que es extraño pero se lleva el negro. Con goma en la cintura y cordón pues para ajustártelo, aunque esto más viene de adorno. Bueno, pues los pantalones valen 19,95. Me cogí también esta camisa, es negra, transparente, la verdad es que es preciosa. ¿Veis? Es divina, muy, muy bonita. Bueno, pues esta es de Omri y vale... ¿Veis? Diez... ¿Ah? ¿Qué vale? Veintiuno con noventa y cinco. Queda muy bonita con el pantalón. La verdad es que queda hasta como elegantona, ¿sabes? Queda moderna pero elegante. Luego me cogí también un básico, que el año pasado me cogí una, pero la camiseta era de algodón. Entonces, tanto en lavarla, pues la verdad es que se ha puesto fea. Me he cogido esta, que es más cara, pero es un punto diferente, una camiseta diferente. Lleva mucha viscosa. Entonces, pues, no se le irá tanto el color como lo que es las camisetas de algodón, que sabes tú que el azul marino, sabes que se pone enseguida canoso, feísimo. Vale, pues esta 25 euros. Muy bonita, con el detalle de los botones, marinero, que esto sabéis que siempre va genial, con un pantalón vaquero, blanco o azul marino. Bueno, hasta incluso rojo, si le queréis meter unos pantalones rojos, también se queda genial. Bueno, pues la básica marinera, que esa nunca puede faltar en verano. Luego me cogí esta, que esta es que valía 12 euros. Bueno, es como manga corta, y me la cogí porque es una camiseta básica, está un poco arrugada, porque la tengo muchísimo tiempo en la bolsa. En color kaki, pero el color kaki también es un color que yo creo que nunca se pasa de moda. Tiene sus años más fuertes o más flojos, ¿no? Pero el kaki también se lleva siempre, como yo digo. Bueno, pues 12 euros de veromoda. Básica de siempre. Esto también con los vaqueros, genial. Y me cogí también esta, y esta me costó 25 euros. A ver, veréis que aquí lleva un precio 34,95. Pero el precio que nos cobran en tienda es de 25 euros, 24,95. Siempre la marca un pelín más barata, del precio recomendable, digamos. Bueno, tenemos el detalle de la manga, que es precioso, me encanta, porque la camisa en sí es una camisa blanca normal. Pero el detalle de la manga es lo que me llamó la atención. Solamente lo lleva en una manga. Lo bueno es que si se ponen las cadenas estas feas, porque se pondrán feísimas, pues las cambiamos y ya está. O le ponemos otro detalle aquí y ya está. Bueno, pues esta es la blanca normal. También me cogí, esta también aquí en mi pueblo, la azul marino, azul marino que la estrené ayer también. Lleva, no sé si lo vais a apreciar, veis los detalles que lleva por delante. El cuello es de cura, ¿no? No sé cómo le llamaréis vosotros. Bueno, pues esta me costó 14 euros. Marcaba esto, pero era de la rebaja, era una que quedaba de la rebaja. Así que me la cogí. Que ya os digo que la estrené ayer. Y también me cogí este cinturón. En rojo. Se queda muy bonito puesto. Estaba en varios colores. Y este me costó 4 euros. La verdad es que está muy bonito. Queda muy bonito puesto. ¿Veis? Y bueno, chicas, estas son las compras de aquí de mi pueblo. Y la verdad es que como para mi santo me dan tantísimo dinero, pues lo invierto en la ropa de verano, en zapatos y eso para el verano. Porque si me lo dejo en el bolso, sabéis que en el bolso se va a gastar en todo menos en caprichos para nosotras. Entonces pues prefiero gastármelo en cosas que las pueda aprovechar luego, ¿vale? Pues nada. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.